Y el sueño de muchos, poder comprar una casa. Más que nada la tranquilidad de tener tu hogar, de estar pagando algo que tú sabes que al final es tuyo. Pero comprar y vender una casa muchas veces viene con altos costos, que tradicionalmente han sido parte de las transacciones inmobiliarias, como la comisión para los agentes de bienes raíces. Los vendedores de viviendas tradicionalmente estaban atados a pagar una comisión del 5 al 6%. Por ejemplo, alguien que vendió una propiedad de un millón de dólares podría pagar hasta 60 mil dólares solo en comisiones. Y esto está a punto de cambiar drásticamente. Por más de 150 años se había trabajado en el sistema anterior, donde típicamente el dueño de la casa pagaba un 5 o un 6%, que por siempre ha sido negociable. Y entonces ese agente compartía esos honorarios o comisión. Los cambios son parte de un acuerdo de la Asociación Nacional de Bienes Raíces, que también incluye el pago de 418 millones de dólares en daños para responder a múltiples demandas en su contra, por supuestamente inflar de manera artificial las comisiones. La ley de la oferta y la demanda ha indicado que si se paga un honorario justo, un honorario razonable, que regularmente la casa se va a vender por más dinero, redituándole una ganancia mayor al cliente. Héctor recientemente vendió una propiedad, pagó miles de dólares en comisiones, que de hoy en adelante podría ser mucho menor. A lo mejor se hubiera salvado algo de dinero, o se hubiera quedado algo de dinero más. Ahora, como parte de la nueva realidad, hay dos importantes cambios. El primero prohíbe que la compensación de los agentes se incluya en el contrato. Y el segundo requiere que los agentes de los compradores de casas acuerden su compensación por adelantado. Algunos compañeros no van a poder ajustarse al modelo nuevo, porque ellos estaban acostumbrados a tener sus honorarios garantizados. Gracias.